IMAs 2011, patrocinado por Dell, Reply, Handdale y Swatch. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Para ser un nominado a los premios MTV IMAs, hay que tener buenas canciones, un gran séquito y sobre todo fantásticos fans. Por primera vez MTV le dará un premio al artista musical con mayor número de fans. Y los nominados de los IMAs al artista con mayores fans son Aunque todos los nominados tienen una buena relación con sus fans, los rockeros 30 Seconds to Mars permiten que participen en todo lo que hacen de formas únicas y muy inteligentes. Incluso les han puesto su propio nombre, los Echelon. Creo que la mejor forma de describir a los Echelon es el significado de comunidad. Somos una familia muy unida de amigos y fans que se han unido como resultado de la experiencia que han tenido con 30 Seconds to Mars, su música y su arte. Han constituido una comunidad muy interesante. Los Echelon incluso participan en algunas de las actuaciones en directo. Ahí fui consciente. Me quedé en plan, vaya, esto es algo especial. Y entonces todos empezaron a pisar con fuerza. La primera vez... Os estaba mirando y me quedé pensando... Vale, creo que ha funcionado. Katy Perry es una chica que sabe cómo tratar a sus fans. 250 de ellos ganaron la oportunidad de formar parte del vídeo musical de su éxito Firework, después de que 38.000 fans participaran en el concurso. Quería que participaran niños con chispa, que estuvieran vivos y entusiasmados, y no fueran nada de lo común. Quería que tuvieran el potencial de convertirse en fuegos artificiales. Hubo un chico que mandó un vídeo. Hablaba en húngaro, así que no entendí mucho de lo que decía, pero al verle hacer esos pasos de baile, me di cuenta de que había puesto todo su corazón en ello. Al principio pensamos que resultaría gracioso y adorable, pero es un bailarín fantástico, y sin duda se merecía participar en el vídeo. Como muchos nominados a los EMA, a la banda estadounidense Paramore le gusta conectar con sus fans cuando está de gira. Nunca imaginas que todo el mundo vaya a escuchar estas canciones, y no solo van a escucharlas, sino que además las van a cantar y se van a aprender las letras. Incluso estoy seguro que muchos fans se saben más letras que yo. Es una locura. Es una locura, pero es la mejor sensación del mundo. Los fans de Justin Bieber, los Beliebers, son una fuerza reconocida, pero ¿conseguirán que gane el EMA a artista con mayores fans? No puedo casi ni hablar. Te quiero, Justin. Sus fans no se andan con tonterías. Escribí mal su nombre en Twitter y jamás lo hagáis. Fue horrible. Sus fans se pusieron en plan, has escrito Bieber mal, y me escribieron cosas horribles. Fue curioso. Mientras que la mayoría de los Beliebers enloquecen con su ídolo adolescente, vaya donde vaya, una fan de Texas fue un paso más allá. Genial. Cuando Caroline González ganó una competición en Facebook para ser alcaldesa por un día, cambió el nombre de una de las calles de su ciudad en honor a Justin. Pensé que molaría, y si Justin hubiera estado ahí, me hubiera desmayado. No puedo decir que sepa mucho sobre su música, pero sé que hoy en día es muy famoso. Ni siquiera otras celebrities son inmunes a la fiebre de Bieber. Creo que es adorable y que es una monada. Voy a animarle y espero que salga ahí y le enseñe a todo el mundo quién es el verdadero Bieber. Bueno, ha nacido para esto. Uno de los rivales de Justin Bieber a la hora de ganar el EMA a artista con mayores fans es su novia, actriz, cantante y presentadora de los MTV EMA y la estadounidense Selena Gomez. Esto da una inspiración, es nuestro ídolo. ¡Es increíble! Me encanta salir, ver a todos mis fans y poder conectar con ellos de verdad a través de mis canciones, cantar con ellos. Recuerdo que una vez estaba en el escenario y en un determinado momento miré a Joey y pensé, madre mía, ¿oyas eso? Es una locura. Se sabían todas las letras y fue increíble. Porque después de haber trabajado tan duro para crear este álbum, cuando les oyes disfrutar tanto como tú, experimentas la mejor sensación del mundo. Nuestro último nominado de los EMA y artista con mayores fans es Lady Gaga, quien considera a sus monstruitos una parte fundamental de quién es como artista. La mayor sorpresa para mí ha sido mi relación con mis fans. Han cambiado mi vida. Los fans son algo que no puedes aprender. Son los instrumentos y la música que nadie me ha enseñado a tocar. Son como una enorme bola de discoteca con miles de diminutos cristales. El éxito comercial que he tenido ha sido alucinante. Creo que eso me ha permitido conocer a mis fans y ver en ellos problemas similares a los míos y tener acceso a esas heridas. Creo que en ese sentido mis fans han sido una pieza clave para abrir mi corazón, revelar cosas sobre mí misma a las que no quería enfrentarme o dirigirme y eso me ha convertido en una buena compositora. Gaga hace un esfuerzo por tener el mayor número posible de encuentros con sus fans. Ha sido una experiencia increíble. Nunca crees que vayas a conocer a tus ídolos tan de cerca y después cuando ocurre es algo surrealista. No creo que lo haya asimilado aún. Mañana por la mañana me despertaré y pensaré he conocido a Lady Gaga. ¡Vaya! Es como un sueño hecho realidad poder estar aquí. Mis pequeños monstruitos somos los chicos guays de la fiesta. Adele, The Beastie Boys, Beyoncé, Justice y Lady Gaga tienen algo en común. Están nominados a Mejor Vídeo en los EMAs de este año. Hemos tenido muchos vídeos estupendos en 2011, pero creemos que los cinco que estáis a punto de ver son la creme de la creme. Nuestra primera nominada a Mejor Vídeo es la única e inimitable Beyoncé. ¿Quién controla el mundo? La coreografía para el vídeo Girls fue una parte enorme del pastel. Esta canción habla sobre bailar y hay algo en todo ese... hay algo en ese ritmo que consigue llevarte hasta África. Vía que el vídeo en YouTube hace cosa de un año y lo dejé guardado en mi memoria. Pensé, vale, para mi próximo proyecto. Cuando creo una nueva coreografía, así es como me gustaría bailar. Intenté que todos los bailarines, que todos los coreógrafos, que todos los bailarines de más talento intentaran hacer el baile, pero nadie fue capaz de hacerlo como Topu Topu. Dije que todos esos chicos tenían que venir a donde estábamos nosotros y enseñarnos a hacer su coreografía. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Ángeles. Hola, chicos. ¿Qué tal estás? Encantada. ¿Cómo te llamas? Soy Beyoncé. ¿Beyoncé? Sí. Nuestro reto consiste en enseñaros lo que nosotros sabemos hacer. Exacto. Sí, con suerte yo también podré hacerlo. Un, dos, tres. Fue muy ambicioso y muy arriesgado intentar conseguir lo que conseguimos, sobre todo para el poco tiempo que teníamos. En la categoría de mejor vídeo de los EMA también están los Beastie Boys, quienes han conseguido hacerse notar. En su vídeo participan un gran número de famosos de Hollywood, convirtiéndolo así en el vídeo con más famosos de la historia. Entre las celebrities que salen en el vídeo están Orlando Bloom, Kristen Dunst, Will Farrell, Elijah Wood y Steve Buscemi. Cuando se trata de Adele, sin duda menos es más. Y eso se aplica a su vídeo Rolling in the Deep, que ya ha conseguido 140 millones de visitas en YouTube. El director del vídeo, Sam Brown, dijo que siempre se imaginó a Adele sentada en el vídeo porque pensó que tendría más fuerza y que permitiría que el espectador se centrara más en sus emociones que en el entorno. Parece que a Adele le gustó que todo fuera tan oscuro, agresivo y misterioso. También está nominado a Mejor Vídeo de los EMA y el dúo francés de música electrónica Justice por Civilization. Ya se han llevado el premio a Mejor Vídeo dos años seguidos, en 2006 y en 2007. El 6 de noviembre descubriremos si este año tienen la misma suerte. Gracias, MTV. El vídeo de Lady Gaga Born This Way nos muestra una Lady Gaga fabulosa, fantástica y provocativa a más no poder. Born This Way es como una declaración de principios como artista. Lo que intento transmitir es que me transformo constantemente. Con un tema relacionado con una odisea espacial, el vídeo muestra la formación de un nuevo universo y de una nueva raza humana. ¿Y por qué no? ¿Pero será suficiente para que gane el EMA a Mejor Vídeo del 6 de noviembre? Sintonizar los EMAs de 2011 para averiguarlo. Cuando dos artistas trabajan juntos para hacer una canción, combinan influencias musicales, estilos de canto y a veces incluso crean un nuevo sonido. Este año, más artistas que nunca han combinado sus talentos para crear un nuevo éxito. Así que echémosle un vistazo a los nominados que han unido fuerzas para crear bombazos.